¿Estás pensando en equipar tu casa? Red TV Shop te trae al mejor lugar. Estoy en Corimexo, en Expo Cruz, para hablar con Walter Roca de tres líneas que tienen descuentos y promociones. Adelante, Walter. Claro que sí, nos encontramos en nuestra línea oficina, que contamos con mesas de reuniones, escritorios gerenciales, escritorios corporativos, que cuentan con la mejor calidad en el melamínico y estructuras metálicas, con un descuento del 10%. Hablemos también de la línea hogar. Claro que sí, también en nuestra línea hogar encontramos living, comedores, mesas de centrales, mesas de living, que contamos con un descuento también de un 10%. Y finalmente, la línea exteriores. En exteriores contamos también con materiales que pueden soportar todo lo que es las inclemencias climáticas aquí en Santa Cruz, que sabemos que es complicado. ¿Y el descuento? También contamos con un descuento de un 10% en toda esa línea. Todas las personas que quieran adquirir sus muebles aquí en Corimexo, ¿dónde deben dirigirse? Se pueden dirigir al Parque Industrial Manzana 5, cuarto anillo, entrar en una cuadra, mano izquierda. ¿Quieres saber más? Llame ya al teléfono que tenemos en pie de pantalla. Y quédese con nosotros a ver las mejores ofertas en Red TV Show.